Bueno, que... Contemporáneo, contemporáneo de Lennon, por favor. Y tenemos el viernes a David Guetta, que ya les conté que la rompió en Punta del Este. Está preparando un show celly para el viernes en el Movistar Arena. Estamos todos invitados, ¿eh? Sí, ajá, todos. Esperan a todos. Un tipo genial. Sí, sí, sí. Guetta es un capo, bueno. Sí, nos está en muy bien. Vamos todos con el equipo de Jonathan Biale. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Están todos. Pero tienen que laburar. Los quiero arriba del escenario, dándolo todo. Y bueno, gente más joven. Yo nunca, no sé si ustedes, pero nunca entendí el fervor de la música electrónica. Entiendo que es un show espectacular, me encanta, pero... Fenómeno inexplicable. No, no, bueno, hay gente que... Por ahí si estás, no sé, en un boliche, por ir a ver un DJ... Mira, a mí me ha pasado, es espectacular. Dicen que es muy bueno. Ahora los DJs tocan. Claro, ahora. Sí, yo el que fui a ver así es a Bizarrap. Y me sorprendió, me encantó el show. Acá se anticipa un conflicto. La vieja discusión con Papo. La vieja discusión con Papo. Sí, acá se tiran... ¿Qué decías, Marce? Acá se tiran definición impunemente. Bueno, ¿qué decías, Marce? Nada. Acá se dice, primero que decís es buen día. Ah, bueno. Te das cuenta, Marcello. Ya arrancamos con un... Buen día, señor Longobardi. Este es un programa de gente educada. Bueno, bueno. Por eso yo quería saber qué pensabas. Ahí vas a... Muy formal. Educación. Gente educada, gente amable, este... Y... Y todos ustedes. ¿Y qué más, güey? Sí, sí, por supuesto. Y gente de bien. Gente viola. Estamos bien. Exactamente. Exactamente. Acá se dice, buen día. Como hizo Ariel Wallman, que es una persona muy educada. Buen día, Marcello. Sí, sí, buen día. Buen día. Es más, Ariel me saludó antes, inclusive. Ah, mirá. Hay gente con mucho protocolo. Se ve que andan en algo. Ustedes que son... Ustedes son, este... Vos y tu amigo vial y toda esta banda. Esa rufla. Son así que... Esa rufla que entran y... Así como si... Así que buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien en Remerita. Ibas a pronunciarte... En Remerita. Este programa tiene... Hay un argentino que está entre los 4 o 5 DJs del mundo. O DJs, ¿no? Claro. Que es amigo nuestro. Por lo tanto, esperamos que le pidas disculpas públicas. ¿Pero por qué disculpas? Si yo no hablé mal. Dije que yo no lo entiendo. A mí no me conmueve. Es una manera... Es una... Y bueno. Y bueno. Vos sos un formador de opinión. Nada de ninguna manera. No podés estar hablando. Hay otro DJ al que le quiero mandar un beso que alguien se lo haga llegar. Al señor Alejandro Ponlesica. Alejandro Ponlesica. Y yo me refería... Entrañable relación con la... Vos te referías a Catania. A Hernán Catania. A Hernán Catania. O sea, Catania es un tipo... Catania es un tipo de una... Son músicos. De una influencia mundial. Exactamente. Enorme. Y aparte es un gran músico y sabe mucho de música. Y además es un gran tipo. Así que no te metás con Catania. Marcelo. Porque estabas pensando mal de Catania. De ninguna manera. Te leímos la mente. Vos te imaginás que por más que a mí no me conmueva, los tipos meten 50.000 personas. Así que no creo que les preocupe mi opinión. Igual me gusta David Guetta y todo eso. No lo veo a David Guetta muy preocupado por lo que viene Morando. Tocando en Dubái. En el Burj Khalifa de Dubái. No debe estar muy preocupado por mi opinión. Pero para escuchar me gusta ir a ver un show me... Te digo más, te digo más. Te digo más. Esto no es así. Vos no sos consciente de lo que significa tener un micrófono frente a tuyo. ¿Entendés? Ah, nunca lo fui Marcelo. Por eso mismo te digo. Están desarmando acá la radio Marcelo. El micrófono. El tronlipi. Está el ingeniero Pime. Está el ingeniero Pica. Hola Pica. Hola Pica. Buen día. Este sí que es un capo. Buen día. ¿Viste lo que está diciendo Morando? Sí, es una falta de respeto. Una falta de respeto. Me acaba de escribir Hernán Cataño. Yo creo que Morando lo único que puede mezclar es un poco de azúcar con... Tampoco hubo. Tampoco hubo. Está haciendo molinete. Vos sos fanático, ¿no? Sí. No, no soy fanático, sino que mi profesión es ser DJ. Mirá. Ah, bueno. Mirá la pinta. Mirá la pinta, mirá la pinta de DJ que tiene. Mirá, viene... Venido un show, ¿no? Viene Eduard Maya, Eduard Maya, David Guetta, Bizarrap, Hernán Cataño y... Y el Pica. Y Ezequiel de Droz también. Y Edward Jones. Exactamente, exactamente. ¿Dónde tocas vos? Por lo general, en discos. Ah, mirá. Una vez mensual y después eventos privados. Ah, muy bien. Y estamos cobrando... ¿Cuánto estamos cobrando? Claro. ¿Dólar, no? Sí. Para los privados, me refiero. Para los privados y 200 dólares para arriba. Ah, bueno, bueno. Está bien. Fenómeno. 500 a las municipalidades. ¿Quién es el mejor DJ argentino? Yo creo que los que hacen eventos privados. Ah, ok. Está bien. Es más difícil hacer un evento privado que una noche de disco. Vos sos de los DJ que le da bola a los novios cuando van a la reunión y dicen, no sé, por ejemplo, no me gusta la música tal cosa o me gusta... Poneme reggaetón. Sí, sí, tengo un trabajo con listados de música a consideración de ellos. O sea, armamos un listado. Ah, mirá, mirá. Sí, tengo. Después te los voy a mostrar, así que son bastante específicos. O sea, lo más difícil es saber lo que no le gusta. Claro. O sea, para nosotros saber lo que no le gusta y después lo demás es más fácil porque es lo que está sonando y lo que le gusta. Y porque una música te arruina una fiesta o te la da. Ahí, Pica, antes que yo les lea lo que me escribió Cataño, Contra Morando. Permitime decirte algo, Pica, de onda, ¿eh? Porque sabes lo que te quiero, Pica, ¿no? Sí, jugué el precio. No. Vos tenés que poner lo que te guste a vos. Eh, bueno. No. Y yo no le gusta a los novios que se vayan, ¿entendés? No, no. Eso es tu opinado. Pero Marcelo garpa a los novios. Ahí disierto con vos porque la fiesta es de los novios. No importa. ¿Qué es lo que hace? Igual se paga por adelantado igual, ¿eh? No importa. ¿Qué es lo que hace? Está bien, pero ahí disierto con vos porque la fiesta de los novios no es mi fiesta. No importa, Pica. ¿Vos qué sos? ¿Un artista o sos un empleado? ¿Entendés? Un mercado. Un artista. En el momento de la fiesta soy empleado de los novios. No, no, Pica. No, no. Vos tenés que poner lo que te parece a vos. Y si no les gusta a los novios, que se vayan y no se casen nada. Que hagan otra fiesta. Que se vayan a otro casorio. Que vayan a otro casorio. El que contrata, Pica, como Piazola, ¿me entendés? Piazola tocaba lo que le parecía a él. Claro. Es como si los periodistas nos dieran la lista de preguntas antes, Marcelo. Como que te digan lo que hay que decir. Uno puede mirar la pista, puede leer la pista y puede agregar temas. Eso sí. No, Pica. Pero hay cosas que se tienen que preguntar que no se pueden. Vos sabés, vuelvo al tema. Sabés lo que te he querido este año que hemos trabajado juntos, ¿no? Sí. Y lo bien que nos llevamos. Marce, imaginate que yo musicalice la comida de su casamiento con Pibes Chorro. ¿Me matás? Bueno. Si te pongo algo de música clásica. ¿Cómo te corrió, Marcelo? Muy bien puesto. Bueno, pica. No importa. Cambia. No, pica, pica, pica. A ver. ¿Viste? Mirá. Acá está escuchando nada menos que el señor Walter Colm. Mirá. Ah, también. Otro. Malabra mayor. Que acá escribe. Feliz año, Marce. Aquí escuchándote en el pase. Escuchá. Me hace un comentario personal. Muy delincuente. Bueno, esperá, esperá, esperá. Y me dice que me extraña. Yo le extiendo el comentario a ustedes, ¿no? Sí. Yo te recomiendo, pica, que lo llames a Walter Colm, de parte mía. Sí. Pica. Sí, sí, ya está. Está escuchando, ¿no? Bueno, que él se va a ocupar de tu carrera. Apa. Mirá, metiste representante, pica. Exactamente. Muy bien. Sí, pero escucháme, representante de Maluma, de Emilia, de Prince Roy, te vas para arriba, pica, ¿eh? El representante de Wisin y de Chandel, ¿eh? Sí, Chandel, ¿no? Acá, y acá me pone que sí. Acá me está escribiendo, está en vivo. Me pone que sí. Mirá, 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 mirá. ¿Qué pone? Dos corazoncitos pone, mirá. No me mientas, como hicimos la otra vez, la última charla. ¿Marcelo promete cosas que no cumple, pica? ¿Qué te prometió? Sí. La última charla. Fíjate a ver si te anda ese, ¿verdad? Así está más cómodo, pica. Pará que estamos cambiando de micrófono. ¡Oh, vivo! Ahora sí, la última charla. Y paráte, porque me pone mal que te has agachado, te va a agarrar a tortícola. Ahí está, ahí está, pica. No sé si lo recuerda, la última charla, Marcelo dijo que tenía muchas ganas de ser DJ. Claro, me vuelvo loco. A lo cual yo le ofrecí enseñarle una mano, colaborar, le pedí que se consiga dos bandejas. ¿Y dónde están las bandejas? Mirá, no las compró. Pero no de las importaciones. Vamos, vamos. Se le rayó la púa, cuidado la púa. Vamos a tener una discusión ordenada, ok. Acá, a ver, vos, mirá, yo te voy a decir la frase que me dijo a mí el día que arranqué mi carrera de radio, el señor Marín, Fernando Marín. Acá están. Que me dijo, pibe, prestarme atención, pica. Sí, te escucho. Pibe, le pasa el jet. Me dijo, el barco, el colectivo pasa una vez por día, qué sé yo, el barco pasa una vez por año. Sí. El jet pasa una vez en la vida. Sí. Acá me está escribiendo el señor Colme, y me pone, que cuente conmigo. Mirá. Listo. Yo me subo. Papá. Está papabeando acá, diciendo, acusando, mamí de pavadas, te va pasando el jet. Entonces, él te puede convertir en un DJ. Claro. El próximo Vita Rap. A nivel Vita. El próximo Catanio. Pita Rap. Claro, Catanio, Vita. ¿Cómo te ves? Pica, 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 pica rap. Pica rap. Ahí está. Pica rap. Pica rap. Ahí está. Ahí vamos. Pica los anteojos negros y la gorra ya la tienen. La facha la tienen. Total. Del mismo modo, por ejemplo, que hay una asociación exitosa entre Shakira y Vita Rap, la podría ver entre Emilia y vos. Claro. Una silla. Cuando quieras. Ahí estamos presentes. Emilia también es una actriz del grupo de artistas del señor Colm, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaremos. Si vos dejás pasar esta, yo más para ofrecerte no tengo. No, no. Vamos a testear la versatilidad del señor Longobardi, que argumenta que vos sos un artista y que vos disponés de la música que quieras. Cumpleaños número 50, Marcelo, o el que venga. ¿Con qué tema arranca la session de... Con el que vos quieras, pica. ¿Qué le ponemos? A ver si lo pongo. El argumenta que arranca con él. La viene arriba, tiene. Alguno de música disco. De 50 arranca con Air Supply, más o menos. No, no. No, Air Supply, nada. ¿Quién le ponemos? Ya pasó, ¿no? Sí, Saturday podemos arrancar con Fiebre de Sábado por la Noche. Ay, me gustó. Bien, bien, bien. ¿Puede ser una versión remix? La jornada. Podría ser una versión remix. Esas son las originales, son tan lindas. Es que las originales son lindas y no hay tantas versiones remix. O sea, arrancás setentoso. Claro. Marcelo bailando como yo en Travolta. Y sí, para el cumpleaños de Marcelo tiene que haber una pista de letra. Un lajuaki le metemos al principio. No, al principio no. Al principio no, ¿cuál? Al principio vamos ahí con un poquito de eso. Mirá, me metieron al ajuaki y me levantaron. Bueno, pero un poco de billís, un poco de... El negro tequila, en esa parte me voy a... Pica, estoy hecho un demonio. Estoy hecho un demonio de Safari. Sí, de Safari, sí. Pero para, para, Pica, para. ¿Te gusta, Marcelo, los billís y todo eso, mío? No, no, para, para, Pica, Pica, Pica. Pica está flasheando uno. Pica, Pica. Estoy hecho un demonio. Pica. Mirá que no tiene 90, Marcelo. Pica, querido. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, fuerte y claro. Eso es el, eso es el, eso no es solamente, eso es el decimonónico. Claro, lo sé. Eso es, no es del pasado, eso ya no existe más. Vamos, Marcelo. ¿Cómo no existe más? Sí que sí. No, papi, no, no, hay cosas nuevas. Bueno, a ver, a ver, ahí está. Ahora ahí está la charla. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué te gustaría? No sé, lo que te gusta a vos, yo no tengo por qué decirte. Le puedo tirar, le puedo tirar con qué abriría. A ver. Es una sugerencia nomás, ¿eh? A ver. A ver. Ahí viene, ¿eh? Wallman recomienda. Dale. La libertad. No, este no. Ah, está bien. Escuchá, Marcelo. No hay plata. No hay plata. Ese, por ejemplo, ahí tenés. Este está bien. Ahí está, bueno. Ay, chicos, me deprime la fiesta, Zori, tampoco. No, no. Ya arrancamos con la hipota, no. No me podés tirar esa. Bueno, si querés podemos arrancar con un ráfaga mentirosa. Me encantó, a ver. Después le podemos poner los charros, amores como el nuestro. Mirá. Después podemos ir con Sombra a la ventanita. No, me encanta. Después seguir. ¿Así arranca esto? Sí. ¿Te gusta, Marce? Sí, sí, sí. Esto levanta a la gente de la mesa. Sí. Sí, para retirarse. La gente se retira. Chao, Marce, gracias. La nueva luna choca. Mirá como canta la chica. Ahí está, arruinó. Esto es lo que... ¿Baila o no baila, Marce? ¿Bailás? Ah, sí, pero a ver. Yo te cuento, mirá. Hoy en día hay otros DJs, por ejemplo. Qué lindos eran las fiestas antes de todo. Te voy a mencionar uno, por ejemplo, ¿no? Te voy a mencionar uno. Ahí está. Nicola Cruz. Ay, me aburre. Nicola Cruz. Nicola Cruz. El búho. ¿Sabés quién es el búho? ¿Quién es el búho? La verdad que no. ¿Está vivo, Marcelo? Eh, vamos. Son de actuales. Son los de hoy. ¿Qué pasa? El búho no duerme. ¿Quién está? El búho es un tipo... El búho creo que es ecuatoriano, un poco alemán, ¿no? No, el búho. ¿Nunca lo escucharon, al búho? No, no, no. Nicola Cruz, no. Suena un nombre medio... Pero para las tierras... Que canta el bandido. El bandido, el bandido. ¿Nunca lo escucharon? Eh, ¿cómo? Cuando fue lo del yate. ¿No te acordás? Lo del yate, el bandido. Y bueno, de ahí apareció ahí la noticia. El bandido que yo conozco canta a usted en California. ¿Estás seguro que en Occidente se escucha eso, Marcelo? Es un DJ británico de cumbia electrónica folclórica, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Cumbia electrónica folclórica, sí, señor. Cumbia electrónica folclórica. ¿Tenés Gaby ahí para...? ¿Eh? Que venga a Villa Celina, el primer botellazo de... A ver si es tan guapo. Que ponga una cumbia electrónica folclórica. Que venga Solano. Sí, como en crudo, ¿no? La 844 de Donato Álvarez. Que ponga una cumbia electrónica folclórica. Por ejemplo. El primer sillazo que le revolean. Se juntan todos los feriantes de la Feria Solano y los mar. A ver, escuchá, es esto, ¿no? No, mirá. No, esto no es. Escuchá. Escuchá, ¿qué música? Qué temor, qué fino. Te paso... A ver, vamos con otro. Te paso un mensaje relativamente alentador para vos de señor Colm, de Walter Colm. ¿Qué me pone? Cuando él era presidente de Universal Music, que lo fue, obviamente, él lanzó a Los Charros. Claro. Bandaza, me encantan los... Exactamente. Sí. Y lanzó a Ráfaga en España. Un ex. En sociedad con un tipo que yo conozco mucho, que es un capo, que se llama Kuki Pumar. ¿Saben quién es Kuki Pumar? Sí. Sí. Eugenio. Yo no. Sí, Kuki Pumar. ¿Sabés qué? Yo no participo más de este... No, puede tomarse. Es un tipo dulce. No, no, no. Yo no puedo. Yo no puedo seguir. ¿Por qué, Marcelo? Pero no... Vos estás muy modernoso últimamente. No, no, no. Vos sos un viejo. No, pero hablá de cumbia. Kuki Pumar. A ver quién es Kuki Pumar. La hija es enorme, me vuelvo loca. Pero obviamente, es el rey de... Es el tipo que maneja el canal de YouTube más visto en la historia del idioma español. ¡Hapa! Yo lo fui a ver al teatro a los granjas. ¿Y sabés cómo empezó Kuki Pumar? Con una disquería en la estación Constitución. Ah, no te jodas. Sí. En la calle Salta. Historión, me encanta. A ver, párenos un poquito, párenos un poquito. No, no te calentes, Marcelo. Te perjudicas vos. Permítame. Marcelo está muy despierto hace muchas horas, Lucas, y yo nos acabamos de despertar. No, no, no. A ver. Recién salimos de la cama, vamos a hacerle un poco de compasión. Lucas, Lucas. ¿Puedo hablar un poquito con Lucas? ¿Podemos hablar un segundo? Uy, se va a repicar. Sí, sí, se pica acá. Ok, Lucas. Los periodistas... ¿Vos sos periodista, naturalmente? Trato. No, ok. Si eso... No sé lo que me cuesta, pero dale. Bueno. El asunto es que hay que saber de todo. Por supuesto. Obvio. Y no puede estar desactualizado. Bueno, pero... Y Kuki Pumar... Kuki Pumar. ¿Me tiraste bien? Es uno de los argentinos más exitosos del momento. Que no sea parte del bolonqui de la política, no quiere decir que no sea importantísimo el tipo. Tenés toda la razón del mundo. ¿Cómo no? Me duele no saber lo de Kuki Pumar, aparte del mundo YouTube, a mí me fascina. Claro, eso es. Bueno, es el dueño del líder music, además. Mirá. Bueno, un capo total. Después, no podés no saber quién es el búho, o este... ¿Cómo se llaman estos músicos que hemos mencionado recién, por ejemplo? ¿Los de la cumbia electrónica de Coso? Cumbia electrónica, por ejemplo. Un británico, dale. O este... Esa música es medio rara, Marcelo. O el que canta el bandido. No, no sé. A ver si lo tengo acá en el teléfono, el bandido. Sí, lo hemos puesto, lo hemos puesto lo del bandido. Sí, sí, sí. Si estás subiendo El Gallo y la Pata, Canción de la Granja de Zenón, eso de Kuki Pumar. Sí, pero eso está parada. Pero no sabés lo que son Shofi a verlos al teatro. Dos mil millones de reproducciones tienen. Sí, sí, olvídate. Debes ser millonarios. Estrellas, pero son tipo los Rolling Stones. Los chicos se vuelven locos con la Granja de Zenón. Tienen tazos. Con la Granja de Zenón. Tienen millones y millones de reproducciones. Si entras en YouTube vas a encontrar, probablemente, si es que no lo sacaron, un reportaje mío. A Kuki Pumar para CNN, alucinante. Mira. Contando su historia desde la disquería de Constitución a ser el rey de YouTube en español. En cambio. Acá la estoy viendo, ¿eh? ¿Está la nota? ¿No la sacaron todavía? No, me parece. ¿Por qué la van a hacer? No, no sé. No, no. Marcelo pregunta. ¿La subieron a YouTube? No, no sale nada. Lo que pasa es que las notas de CNN son imposibles de ver en ninguna parte. Es un lío. Sí, la verdad que sí. Es complicado. Yo estoy esperando una hace varios semanas. Ya sé. Sí, sí. Es complicado. Nunca la subieron, Marcelo. Por favor. Tampoco va a bullying, ¿no? Escuchame. ¿Qué es cierto que los DJs cuando van a un evento meten un petra y ya está todo armado? Escuchá, escuchá esto. Pará. Te lo pongo en el teléfono, mirá. ¿Qué es eso? El bandido. El bandido. Sí, pará. Arranca, ¿eh? Y te llaman Nicolás Yard. Arranca, arranca. Ahí va, pará, ¿eh? Ahí tenés. Escuchá. Le robó la boda de Jim Morrison. Y lo asambleó. Te imagino, Marcelo, vestido de blanco, con unas cadenas. Caminando por una playa, escuchando esto con auriculares. Exacto, por supuesto. El bandido. El bandido. El bandido. Es buenísimo. ¿Cómo haces para sacar a bailar a una chica? Hola, vamos a bailar. Pero bueno, qué sé yo. No sé, Pica. No tengo idea. Me pones una cumbia, la sacás a bailar y cambia. Arranca. Permítame. Permítame. Un choreo a los dos. Permítame un consejo para Lucas y un consejo para Pica. Empezamos por Pica. Escuchá, escuchá. Eh, ahí está, Marcelo. Con los deditos. Haciendo con los deditos para arriba. Ahí está. Te vas acercando a la dama. Trago va, trago bien. Una charla. Lo conocen todos. Ya. Qué temones. Temones. Amores como el nuestro. Amores como el nuestro. Es buenísimo, por supuesto. Es una melodía. Hermosa. Bueno, para, nos ibas a dar un consejo, Marcelo. Sí, exactamente. Primero para Pica, ¿no? Sí. Escuchamos. ¿Vos pensás, por ejemplo, si, por ejemplo, Picasso le preguntaba al público qué quería que pintara? Si el Guernica o, no sé, una naturaleza muerta. No, no, un artista pinta lo que le sale del alma. Lo que le pinta. Lo que le pinta. Lo que le pinta. La inspiración. La inspiración. Si, por ejemplo, si Tchaikovsky iba a preguntarle a los rusos qué tenía que componer. Si, si, este, sinfonías o canciones populares. Si Van Gogh preguntó cuánto Girasola había pintado. O si Piazola tenía que interpretar en un concierto lo que le parecía a la gente o lo que le gustaba a él. Imagínate que él iba. No, 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 flaco. Vos tenés que poner la música que te gusta a vos, inclusive en el casamiento de los demás. Y si no le gustan los novios, que se vayan. Perfecto. Que arranque la luna de bien. Que abandonen el matrimonio. Pero vos sos un artista, pica. La nueva era del O'DJ va a ser así. Si no, Walter Cohn no te va a dar bula. No, no, pero él ya me prometió que sí. O sea, Maluma, Maluma canta lo que le resulta a Maluma. Lo que a él le pinta. Lo que le pinta, ¿entendés? Bueno. No, 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 no. Por lo que el playback dice, ¿no? No, 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 no. Son re atrevidos. En esta mesa no. Que no le falle el autotune. Que no le falle el autotune y lo pica. Esto, lo tuyo, lo tuyo pica. Son envidiosos de Maluma. Exactamente. Lo tuyo es un exceso de sesgo de confirmación. Es decir, vos le ofrecés a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y no es así esto, ¿entendés? Así está la televisión y los medios. Así está el mundo, Marcelo. Así está el mundo. En un mundo donde los algoritmos mandan. ¿Por qué no vamos a hacer lo que quiere la gente y nos llenamos de guita y líquida? Al demonio con los algoritmos. Ya voy con vos, Luca. Vos, esperame. Ya te vamos a atender ahora. Esperame ahí un segundito en el rincón en silencio. Que también no complica. Entonces, pica, vos a partir de mañana te pones en mano de Walter Cohn y pones la música en los casamientos, en los bailes, en la fiesta que te parece a vos. Perfecto. Y si a la gente no le gusta, que se vaya. Perfecto. Y si te fundís y te volvés una persona que no puede comer, por ejemplo. Un bohemio. Un bohemio. Bueno, eso es testimonio. Exacto. La historia te va a reconocer, pica. Gracias a Marcelo. Exactamente. Marcelo te banca cualquier cosa. Marcelo me enseñó una lección inolvidable, que hago lo que quiero y quedo pobre. En banda. Pero morí con la mía. Pero con un buen relato. Bueno, pero con dignidad, señor. Pobre pero digno. La bohemio, obviamente. Me despido ahí con Amar Azul, bien arriba. Vamos. Así que, gracias Marce, te mando. ¿Da más gratis, pasás? Sí, da más gratis, sí. Amo más gratis, ¿eh? Bueno. Da más gratis. ¿Pablito Lescano nos gusta? No te creas tan importante. Sí, da más gratis. Me va a extrañar. Pablito Lescano. Chicos, giras por Estados Unidos, te meten, ¿eh? Por supuesto. Pablito Lescano. Yo lo entrevisté a Pablito Lescano. Y cuando lo entrevisté, escuchá esta historia. Escuchá esto. Sí. Te voy a dar una pequeña enseñanza. Yo entrevisté a Pablo Lescano para CNN, ¿no? Entonces la gente me escribía a los chats de CNN y a los Instagram y demás, que qué barbaridad, que a usted que le gusta Tchaikovsky, que a usted le gusta Chopin, que a usted que le gusta la ópera, que usted sabe de qué sé yo cuanta cosa, cómo va a entrevistar a este tipo. Y ¿sabes qué? Lescano terminó el reportaje tocando Paralisa de Beethoven en el piano. Paralisa, obviamente. Dando una lección extraordinaria de... Marcelo, vos en la CNN entrevistaste a Pablito Lescano y al de la granja de Zenón. Sí. ¿Son arrepentidos? Te llevaron a vos para llevar a los grandes presidentes y cita a Pablito Lescano y al de la granja de Zenón. Por supuesto. Es muy versátil, Marcelo. ¿Qué tocó en el piano o en la guitarrita piano esa que se le... No, en el piano. En el piano. Le pusimos un piano en el estudio y el tipo se tocó una obra de Beethoven. Muy bien. El capo de Dama Grati. Qué buen tema, no te creas tan importante. La conocida de los teléfonos cuando te dejan esperando. Sí, exactamente. Es malo, Volman. Es malo. Pero es así, desde ahí, por los 90 se pasaba eso. Sí. En segundito. Vos pica a seguirme este consejo, ¿ok? Yo te sigo. Vos nos pregunte, vos ponés lo que te guste a vos. Y San se acabó. Y en cuanto a vos, Morando, Lucas... Sí, señor. Vamos, que hay que cerrar el pase, Marcelo. Me refiero caer en manos de los Peaky Blinders y no de los periodistas de espectáculo. Y en cuanto a vos, Lucas Morando... Sí, señor. Vos tenés que alejarte de toda esa gente que te rodea del equipo de Viales. De las malas influentes. Tenés que sacarte las cadenas mentales. Todavía estás a tiempo. Tengo que salir de la caverna de Viales, ¿no? Todavía estás a tiempo. De la caverna del pasado, de lo anacrónico, de lo antediluviano, ¿eh? Y modernizar tu cabeza, ¿eh? Modernos como nosotros. Mirá que Johnito es bastante moderno, le gusta toda esta cosa rara que está diciendo vos. No sé si la granja es... Johnito no le gusta nada, él no entiende nada. Ahí está, escuchá, escuchá, Marcelo, mirá. Le mandamos cumbia, perro. Mirá, Johnito está de vacaciones, así que no quiero figurar acá. Tenés razón, hagámoslo, queremos que esté de vacaciones. Una bronca que me... Pero vos tenés que salirte de los lugares comunes, y tenés que ponerte a advertir que el mundo está lleno de novedades, ¿no es cierto? Entre ellas, por ejemplo, el búho. Esta tarde voy a explorar un poquito el búho, Marcelo. Ahí tenés. Voy a poner a ver los trends que hay en YouTube de la música étnica mundial. Exactamente. Perfecto, y mañana vengo con novedades. Y te digo más, vuelve a escribirnos Walter Colm, dice, buen consejo al DJ Pica, que tenga su identidad. Mirá, hay que revelar. Mirá, pero míralo, míralo, esto es posta. Sí, ahí está. Acá está. Acá está. Sí es. Que toque lo que le guste a él. Listo. Ahí estamos. Y te lo dice un tipo que es más importante que Emilio Estefan. Ahí está. La próxima fiesta te voy a mandar invitación. ¿A quién? A vos, Marcia, y a todo el grupo. Sí, vamos, vamos, Marcia. Cómo no, cómo no, cómo no. Que vayas. Y ahí vas a ver. Marcelo, nosotros que venimos tocando... No sé lo que toca a vos. Vamos circulando, te da cuenta. Escucha, Pica. Es más, te vamos a invitar a dar un concierto tuyo. Acá en el programa, este viernes o el que viene. Oh, ahí va. Me encantó. No hay problema. Acá estaremos presentes. Escuchame, Marcelo, antes de cerrar, tu amigo, el representante, ¿no puede ir mandando un adelanto en dólares como para ir manejando un poco las cosas? Una caja chica. Una cajita chica, que un Pica le está a comprar el equipo. Pero él va a representar a Pica, no a vos. No, pero yo le estoy asesorando a Pica en este pase. Está manejando el marketing. Vamos, Pica. Necesitamos comprar unos equipos. Breve, te lo va a manejar Colm. ¿Qué te queda meterte con este ratón? No, no, bueno, pero necesitamos un adelanto, Marcelo. Vos sabés que sin nafta no podemos arrancar el auto. El espacio se va. Le voy a preguntar. Mañana les cuento. Gracias, Marcelito. Nos vemos mañana, entonces, ¿eh? Adiós.